La reunión se tramitó en Barrio Las Américas en San Isidro del General y contó con representantes de diferentes partes del cantón. En una mesa de trabajo con las asociaciones de desarrollo, con todas las organizaciones comunales que nos acompañan, acá hay bastantes asociaciones de desarrollo, pueden haber unas 30, 40 asociaciones de desarrollo que voluntariamente han venido a ayudarnos a construir una normativa que pronto va a estar saliendo y que tiene que ver con los proyectos socioproductivos, que son los proyectos a los que la institución está dirigiendo el 50% de los recursos para proyectos en dos líneas, socioproductivos y proyectos con componente productivo, buscando llevar desarrollo a todas las comunidades. Los miembros de asociaciones de desarrollo integral destacaron la importancia de foros como el realizado este jueves 18 de mayo. Con una capacitación, una charla de los nuevos métodos que tiene INAECO para proyectos, ahí está hablando mucho de proyectos de algunas asociaciones que nunca han presentado o que tienen un problema de lotes comunales que no tienen donde construir. En cambio, nosotros, en la asociación de desarrollo que la onda, más bien es al revés, tenemos tres propiedades que ya están llenas y queremos ver la posibilidad de tener otra más para un centro de capacitaciones o un campo ferial. Entonces, es bueno acercarse y ver qué es lo que ellos tienen ahorita en mente o qué es las solicitudes que ellos están haciendo para esos nuevos proyectos. Es muy importante porque así nos ponen al tanto de muchas cosas que se nos ha olvidado o que tal vez no las sabemos. Y entonces, en esta presentación de proyectos, es importante que nosotros estemos al día para ver de qué manera podemos agilizar más el trabajo que nos corresponde realizar en la comunidad. Se están estableciendo algunos parámetros y recibiendo algunas informaciones de proyectos que el otro día presentábamos y nada más nos los devolvían. Y por lo que hemos ido desarrollando, es algo que se hizo mal a nivel, no sé si nacional o regional. Pero entonces, hoy es la oportunidad de empezar, de empezar y una muy buena expectativa porque hay proyectos muy ambiciosos y parece que ahora sí hay un poquito más de recursos para las asociaciones. La directora nacional de DINADECO evacuó dudas que existen en varios temas. Si pueden acceder aunque no tengan una infraestructura, si pueden acceder a pesar de que no puedan pagar, por ejemplo, en una infraestructura quieren hacer unas oficinas para alquilar y no tienen el dinero suficiente para el primer paso que es la presentación de planos, peritos y demás, pues hoy la institución está buscando que por medio del mismo dinero que tenemos disponible se le pueda dar a las asociaciones de desarrollo acceso a esos recursos para que por medio de preinversión puedan hacer en primera etapa esos requisitos que le generan alrededor de 10 millones de colones, por ejemplo, si la infraestructura costara 100 millones. Se espera que estas reuniones se repitan en otras zonas de la región brunca. Gracias. 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 Gracias.